Libremos nuestras cargas con el calendario maya. Hoy es Tres Men, el día del águila, de la visión. En el tres unimos corazones. El del cielo, el de la tierra y el nuestro nos dan un flujo espiritual para utilizar. Y con este flujo, Men nos dice, utiliza esta espiritualidad para ver. Utiliza tu corazón, tu esencia y ábrete a no ser limitado, a poder ver más allá de las cosas. Y así podrás caminar con el corazón en la mano. Y en esta trecena, con Ben, este hermoso Nahual que nos invita a tomar toda esta energía, fuerza, todos nuestros dones para que caminemos en humildad, poniéndolo al servicio, para que se multipliquen y vivamos en abundancia. Que si esto es para ti, ¿por qué no le preguntas a tu corazón?